En un inicio con propósitos comerciales, para saber cuánto medían las tierras que venderían, para conocer la distancia que existe entre dos puntos diferentes o la cantidad de líquidos que cabía en un recipiente. Una unidad de medida que se utilizaba en la antigüedad eran las calabazas vacías, que eran de utilidad para medir los líquidos, es decir, para saber cuánto cabía en otro recipiente determinado, así también podían venderlo. Pero el problema es que las mediciones no eran tan exactas, debido a que no todas las calabazas tenían la misma medida. Entonces, a unas les cabía más líquido que a otras. Aunque la calabaza y otros instrumentos fungieron como unidades de medida no convencionales, existe el problema de que las medidas que muestran en realidad son aproximadas. Es así que surge la necesidad de diseñar una medida de capacidad que sea más exacta y que tenga un equivalente de manera internacional. Esto nos ayuda a tener medidas más exactas. En este programa conoceremos más sobre el litro, su historia, características y función. Además comprenderemos algunos conceptos como capacidad y volumen. Durante tu educación primaria trabajaste con la estimación, comparación y estableciste el orden de capacidades diferentes, utilizando unidades convencionales como el litro o mililitro. Ahora, es momento de poner a prueba tus conocimientos. Para ello, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es la capacidad? ¿Cuáles son las medidas de capacidad más empleadas en la época actual? ¿A cuánto equivale un litro? ¿Qué puedes medir con el litro? Agrega ejemplos. Como lo comentamos en un inicio, se utilizan las unidades de medida para saber cuántas veces cabe determinado patrón en un objeto o superficie. Con base en ello, ¿cómo podrías saber cuánta agua cabe en esta piscina olímpica? La respuesta es, utilizando una unidad que se encarga de medir la capacidad y el volumen y se denomina litro. Pero antes de corroborar tu hipótesis inicial, platicaremos acerca de estos conceptos. La capacidad es una propiedad que se encarga de medir la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto, superficie o recipiente. Por ejemplo, en una botella de agua simple potable, la capacidad es la cantidad de líquido con la que se puede llenar. También se puede decir que la capacidad es el volumen. Para comprender mejor esta aseveración, es necesario señalar que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad, lo que cabe dentro de un recipiente determinado. En general, se llama capacidad de un recipiente a su volumen. La unidad de medida que utilizamos para medir la capacidad es el litro. Su símbolo es la letra L. Y nos ayuda a calcular cualquier cantidad de líquido que cabe en un recipiente determinado. Como te habrás percatado en grados anteriores, si queremos medir la cantidad de agua que hay en la alberca olímpica, no podremos hacerlo con una regla o metro, porque esta se encarga de medir la longitud. Tampoco utilizaremos una balanza, porque con ella tenemos información respecto del peso. Sin embargo, el litro nos permite conocer, por ejemplo, cuánto jugo hay en una botella, el aceite de oliva que untaremos en nuestra ensalada favorita, y la cantidad de agua que tiene la piscina olímpica, que planteamos en el inicio. Pero, ¿cuánto mide un litro? Su equivalencia es igual a mil mililitros, ML, como lo has visto en programas anteriores. Al igual que el metro, el litro tiene medidas más grandes y más pequeñas que él. A las medidas inferiores al litro se llaman submúltiplos del litro. A las medidas mayores que el litro se le llaman múltiplos del litro. Observa. Antes de continuar, copia en una hoja la tabla siguiente y a partir de los múltiplos y submúltiplos del litro, determinen con qué podrás medir la capacidad de lo que se solicita. Recuerda que utilizamos las unidades de medida en función del recipiente que contiene. Así podemos elegir la que nos sea más funcional. Retomando la pregunta inicial, una alberca olímpica mide aproximadamente unos 2.500 kilolitros. Y si lo transformáramos a litros, entonces le cabrían en promedio 2.500.000 litros de agua. ¿Te imaginas cuánto es? Puedes establecer una analogía con botellas de un litro de agua simple potable para visualizar el total. Para poder establecer comparaciones entre los múltiplos y submúltiplos, veamos la cantidad de líquido que tienen diferentes recipientes. Una tina de baño o un barril de 12 hectolitros, una botella de leche o agua tienen una capacidad aproximada de 2 litros. Una pasta de dientes, un decilitro. Una cucharada de aceite, un centilitro. Una jeringa con medicina, en promedio 5 mililitros. Según lo que queramos medir, podemos utilizar diferentes recipientes como una jeringa, un vaso de cocina o recipientes propios de laboratorio que se encuentren graduados como probeta, pipeta, tubo de ensayo, jarra graduada, matraz, vaso, precipitado. Todos estos son llamados instrumentos de medición de capacidad y son equipos especializados que te ayudan a determinar de manera relativamente sencilla el líquido que requiere verter. Por ejemplo, el jabón para lavar ropa o una receta, la cantidad exacta de leche que requiere el pastel. ¿Qué otros recipientes consideras que podemos utilizar para medir la capacidad? Observa en tu entorno cercano, seguro encontrarás algunos. Y bueno, quizá te preguntarás, antes de la invención de la unidad de medida llamada litro, ¿cómo se medían los líquidos? Primero te platicaré que el primer nombre del litro fue Cádiz. Posteriormente, en el año 1795 en Francia, se introdujo el litro como una unidad de medida republicana y su valor era un decímetro cúbico. Y con él, como referencia, se definió el kilogramo. Ah, pero ¿de dónde proviene la palabra litro? Se deriva de una unidad de origen griego denominada litrón. Pero fíjate que al principio era considerada una unidad de peso, más no de volumen. Fue hasta 1879 que el Comité Internacional de Pesas y Medidas en Francia adoptó el litro con el símbolo L, L minúscula, con la medida de capacidad o volumen, mismo que tenía un valor aproximado de un kilogramo de agua. Es necesario aclarar que dicho comité es diferente del Sistema Internacional de Unidades, donde el volumen se mide en metros cúbicos. Actualmente se acepta para su uso con el Sistema Internacional SI, aunque no sea una de sus unidades y equivale a un decímetro cúbico de volumen. Es decir, la milésima parte de un metro cúbico. Un metro cúbico es igual a mil decímetros cúbicos, igual a mil litros, igual a un kilolitro. ¿Te imaginabas el proceso de reconocer esta unidad de capacidad? Y bueno, como te podrás dar cuenta, el litro utiliza como símbolo la L minúscula. Aquí es muy importante señalar que únicamente se utilizan símbolos en mayúscula cuando corresponden a la inicial de algún nombre de un científico que inventó la unidad de medida. Tal es el caso de K para Kelvin, W para señalar a Watt, A para el ampere y la J para el Joule. Como ves, el litro surge, al igual que otras unidades de medida, para estandarizar los patrones y tener comparaciones cada vez más precisas. Así es posible medir recipientes de diferentes capacidades, tomando como unidad de referencia el litro. Existe también el sistema inglés de unidades que se utiliza comúnmente en Estados Unidos de América y debido a que este país es considerado una potencia mundial, muchos productos son fabricados con especificaciones en este sistema. En el caso del litro, no es excepción. Por ello, en nuestro país es conveniente ofrecer referencias sobre los factores de conversión de estas unidades al sistema internacional. El galón es una unidad que se utiliza para medir el volumen. Se abrevia con la letra GL y equivale a 3.7851 litros. ¡Resolvamos un problema! Imagina que necesitas comprar jugo de tomate para vender en la tienda. Se te encargaron 64 litros. Al llegar al establecimiento, únicamente hay 16 envases de un galón. ¿Te alcanzará para cubrir los 64 litros? Lo primero que debes hacer es buscar la equivalencia. ¿Recuerdas a cuántos litros equivale un galón? Si pensaste 3.7851 litros, estás en lo correcto. ¿Qué seguiría en el procedimiento? Mientras lo piensas, fíjate si parece a lo que realizamos. Para saber el resultado, requieres multiplicar la cantidad de litros que caben en un galón por 16. Observa. Entonces, el resultado es que los 16 galones equivalen a 60.56 litros. Entonces, faltaría para cubrir los 64 litros. ¿Tu resultado fue parecido? Ahora te habrás dado cuenta de la importancia de conocer las unidades de capacidad, ya que así puedes hacer las conversiones necesarias cuando te encuentras en una situación determinada. Y con esto, damos fin al repaso del concepto del litro como unidad básica de medida de capacidad. Esperamos haber contribuido a ampliar tus conocimientos y perspectivas sobre el tema. Es momento de retomar las preguntas que respondiste al inicio de la clase. Observa tus respuestas y reflexiona. ¿Qué ampliarías de la información presentada? ¿Qué sabías? ¿Qué aprendiste en el trayecto? ¿Cómo explicarías con tus palabras conceptos como capacidad y litro? ¿De qué tema te gustaría conocer más? ¿Qué aplicación puede tenerlo trabajado en otros ámbitos de tu vida, fuera del académico? De ser posible, coméntalo con algún familiar, compañero o amigo. Hemos concluido este camino. Te invitamos a que continúes investigando sobre aquellos temas que sean de tu interés y que contribuyan a tus aprendizajes académicos. Esperamos que la información vertida te sea de utilidad en tu vida cotidiana y académica. ¡Hasta la próxima!